¿Referencias al cine mudo? ¿Sátira política? ¿Golpes de rayos eléctricos convenientemente programados? Estos son algunos detalles del clásico de 1985, Volver al futuro, que sólo notarás al verlo varias veces. Muchos de los presagios de Volver al futuro no son nada sutiles, pero algunos son más difíciles de reconocer que otros. Por ejemplo, cuando Marty McFly habla de su cinta de audición al principio de la película, se preocupa de que la compañía discográfica le diga que no tiene futuro. Y, efectivamente, casi no lo tiene. Si observas estas escenas iniciales lo suficiente, descubrirás lo complejas que son, en especial cuando se conoce el curso que tomará la película. En la escena en la que el director Strickland regaña a Marty por ser holgazán, es fácil captar que dice que la historia cambiará, pero también identifica la falta de valentía de George McFly como la razón por la que el padre de Marty nunca llegó a nada. Y esa es justamente la parte de la historia que cambia. Siempre fue obvio que los últimos minutos de Volver al futuro sirven para preparar la trama de la secuela, pero hay un momento que sólo se entiende una vez que se sabe lo que pasará cuando Marty llegue al 2015. Justo antes de que los nacionalistas libios lleguen, Doug Brown menciona sus elevados objetivos de viaje en el tiempo. Muy noble e inspirador, sin duda, pero luego añade algo más con un tono diferente. Es un buen chiste, pero es más premonitorio por el almanaque deportivo de la siguiente película. Además, hace que la indignación de Doug por la misma idea de Marty para ganar dinero en la secuela sea hipócrita. Por otro lado, el Doug que quería conocer los ganadores de las series mundiales no es el mismo que regañó a Marty por querer volverse millonario con el almanaque. Quizá los 30 años extra que tuvo para pensar sobre las probables consecuencias le hicieron cambiar de opinión. Si eres un fan de las comedias mudas, pocas imágenes son tan icónicas como la de Harold Lloyd colgando de la manecilla de un reloj en Safety Last de 1923. Si conoces esta película, o incluso solo esta escena, es imposible no ver el parecido cuando Doug Brown está colgando del reloj. Es un gran homenaje, sobre todo cuando se recuerda que Doug es interpretado por otro Lloyd, Christopher. Los Lloyd del mundo deberían mantenerse alejados de las torres de los relojes, por si acaso, ¿no? Pero Volver al Futuro no se contenta con una sola referencia a la película Safety Last. Al comienzo, cuando la cámara se desplaza sobre la colección de relojes de Doug, se ve que uno de los relojes tiene una pequeña figura de Harold Floyd pegada a una de las manecillas. Por lo visto, el propio Doug Brown es un fan de este clásico de la comedia. Nadie ve un clásico de viaje en el tiempo para prestar atención a la alcaldía de una ciudad, pero no deberías perderte de esta broma sobre la naturaleza cíclica de la política. En la línea temporal original de Marty de 1985, el alcalde Goldie Wilson se presenta para una reelección, y los megáfonos instalados en su furgoneta de campaña dicen, el progreso es su segundo nombre, progreso político y cívico, porque el eslogan no se refiere al progreso creativo. Ya en 1955, el alcalde Red Thomas hizo sonar en su auto de campaña el mismo eslogan, y su predecesor casi de seguro siguió el mismo guión. Si se presta la suficiente atención, tal vez se note que las dos campañas coinciden palabra por palabra, pero verlo de nuevo permite apreciar mejor las distintas ironías en juego. Además, ambos candidatos a la alcaldía buscan la reelección. Sus campañas promueven el cambio para seguir reeligiendo al mismo sujeto. En esta última década hubo mucha nostalgia por los años 80, al igual que en los años 70 y 80 hubo mucha nostalgia por los 50. Volver al futuro formó parte de esta nostálgica hola cultural, y la escenografía lo demuestra. El Hill Valley de antes tenía más orgullo cívico y menos vandalismo, pero la visión que la película tiene de esta nostalgia es matizada. En Volver al futuro, vemos que los años 50 distaban de ser inocentes, ya que tanto Goldie Wilson como la banda que toca en el baile reciben insultos racistas. Puede que el Hill Valley del 55 no tuviera un cine para adultos en la plaza del pueblo, pero sí había violadores y mirones. En comparación, la fantasía de Marty de pasar una noche en el lago con su novia parece totalmente inocente. Incluso los aspectos más básicos de la nostalgia son sutilmente tomados en cuenta aquí. ¿Cenas familiares idealizadas? En cuanto tienen la oportunidad, la familia de Lorraine está encantada de ver la televisión mientras comen, como los McFly en los años 80. Cuando una nave irreconocible se estrella en tu granero y sale una misteriosa figura con un extraño traje, podrías pensar que se trata de extraterrestres, sobre todo si es 1955 y eres un niño con una colección de cómics. Los libros, las películas, la televisión y los cómics forman parte de tu relación con el mundo que te rodea. Volver al futuro sabe esto y se apoya en esto. Uno de los amigos de Biff siempre lleva un par de lentes rojos y azules de 3D, una referencia a la moda de los años 50 por el 3D, que volvería en los 80 de Marty y de nuevo sin lentes en el 2015. Es una de las maneras en que la película muestra que cuanto más cambian las cosas, más se mantienen igual. Pero el mejor momento de superposición metaficcional en volver al futuro es cuando Marty conecta su videocámara al televisor de Doc de 1955 para mostrarle las imágenes tomadas justo antes de su viaje en el tiempo. Mientras Marty y Doc rebobinan y avanzan para llegar a las partes que necesitan en la cinta, están duplicando el proceso de viaje en el tiempo, avanzando y retrocediendo a través del registro histórico futuro de Marty. A lo largo de volver al futuro, Marty parece tener el mismo problema. Siempre llega tarde. Claro que no ayuda que los relojes del taller de Doc estén mal ajustados, pero eso no justifica que se haya demorado en el baile cuando sabe que tiene que llegar a la torre del reloj a tiempo. Prioridades, Marty. A todos les gusta Johnny Begood, pero nadie querría quedar atascado en 1955. Este detalle recibe un agridulce giro. Cuando Marty piensa en llegar a algún lugar antes de tiempo, es para salvar la vida de Doc. El hecho de que Marty se dé 10 minutos más para llegar al estacionamiento del centro comercial es un gran final para su personaje de la primera película. Puede que llegue tarde a lo demás, pero cuando la vida de su mejor amigo está en juego, puede superar su hábito más desafortunado. Cuando se trata del tiempo, nadie puede criticar al Dr. Emmett Brown. Inventó el condensador de flujo y conquistó las leyes de la física, mientras todos seguían frustrados por el horario de verano. Pero hay un detalle concreto del que no hace falta ser un doctor para darse cuenta. Gracias a la campaña Salvemos la Torre del Reloj, Marty sabe la hora y la fecha en que el Monumento de Hill Valley será alcanzado por un rayo, más o menos. Sabe el día, la hora y el minuto, pero la mayoría de los rayos solo duran un segundo. Marty tiene que tocar el cable de Doc Brown en el momento exacto y no sabe qué momento puede ser. Como Doc señaló antes, hay varios pequeños detalles que tienen que resolverse exactamente para que Marty pueda volver a 1985, pero este punto en particular parece más improbable que el resto. Es una buena noticia que cuando Doc regresa del lejano año 2015, ya tenga una fuente de combustible más fiable basada en la basura. A primera vista, Marty McFly y su padre no parecen tener mucho en común. Tras encontrarlos a ambos en 1955, ni siquiera Doc Brown puede creer que los dos estén emparentados. Eso no es cierto, por supuesto, pues la trama se centra en que Marty es el hijo biológico de George y Lorraine. Es una prueba del linaje de los McFly, pero no es necesaria. Contra todo pronóstico, la película deja claro que George y Marty tienen mucho en común, hasta en su lenguaje corporal. Incluso comparten algunas ansiedades sobre el rechazo. Ninguno se arma de valor para presentar su trabajo creativo a un editor o a un sello que podría rechazarlos. Y los paralelismos entre padre hijo tienen su recompensa al final. Marty ayuda a George a hallar su valor y a ganarse a Lorraine, y ver a su padre defenderse le da la motivación para sustituir a Marvin Berry y tocar la guitarra. Y cuando Marty enmudece a un grupo de adolescentes y profesores de los años 50, que no pueden creer lo que escuchan, consigue aceptar el rechazo con gracia. La carrera de George McFly como novelista es la cereza de su vida feliz en el 1985 modificado. Si observas la portada de A Match Made in Space, verás que se parece a las del autor real de ciencia ficción, Robert A. Heinlein. Aún así, es probable que haya conexiones entre George y Heinlein. Es uno de los autores que George habría leído cuando crecía, teniendo en cuenta que de adolescente estaba dispuesto a no ir al gran baile para poder ver Science Fiction Theater. Aunque George no lo sabe, su vida acaba siendo como algo sacado de una historia de Heinlein. El relato corto Todos Ustedes, Zombies, trata de cómo las paradojas del viaje en el tiempo pueden convertir a una persona en varios de sus antepasados. En una versión menos familiar de Volver al Futuro, se ve que eso también podría ocurrirle a Marty. Y esta no es la única historia de Heinlein que se hace eco del viaje de Marty. La novela Tiempo para Amar aborda varios tipos de incesto en la ciencia ficción, incluyendo un romance entre una madre y su hijo. Pero mejor no pensemos demasiado en eso. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.